...males de esta noche, nos estamos espantando así, mira, rápidamente. ¡Ay! Tengo absurdas cenicientas esta noche conmigo. Después de las 12, ya sabéis, ¿eh? Hay que seguir la juerga, digo. No, no, ya la cenicienta del 2016 se va de juerga con calabaza incluida y hace unas patatas fritas de su tendas. Ya la otra no, no, ya no hay, no quedan. Bueno, esta en concreto, por ética mía, una cosa, voy a contar la historia ahora de absurda cenicienta. Ella se va a un bar y, bueno, pues nada, ve a su mejor amiga enrollándose con su novio, lo peor que le puede pasar a nadie. Luego nos dicen que si nos ponemos histéricas. ¡Ay, no, perdón, no, perdón! Hombre, dejamos fugir, está muy fuerte. ¿Vamos? Vamos a cantar, sí. En un bar de mi barrio que quiero recordar, ve a mi novio besando a mi amiga. ¿Qué me dices eso? El dolor de saborear, veneno tan letal, perder tiempo en dos seres que quería. ¡Escucha, escucha! Y con mis ojos lograr, veneno tan letal, perdón, 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 perdón. Y con mis manos romperé, el cuento de papel, perdón, 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 perdón. Y con mis manos romperé, el cuento de papel, perdón, 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 La guapa de una sed En el proseguir Pero nadie se besa